...o Twitter, ahí es el Secretario General de Fuerza Popular. La carta que envió dice el día de ayer el ingeniero Jaime Yoshiyama a Fuerza Popular. Ahí está el documento. Se señala que en efecto dice de fecha 27 de febrero, he tomado conocimiento... Deben haber equivocado en la fecha, ¿no? Porque ayer ha sido recién el... Dice, he tomado conocimiento de las declaraciones del señor Barata hoy en Sao Pablo. Entre ellas se dice que yo habría recibido 500 mil dólares de Odebrecht para la campaña electoral 2011. Eso es completamente falso y lo niego rotundamente. Oye, pero ojo, ojo que le han dicho que él recibió un millón. Aquí hay dos cosas que habría que aclarar. Una es el tema de la fecha. Así es. Y por qué esto del medio del millón que fue un trascendido que ya claramente ha quedado descartado. Porque lo que ha dicho Barata es que le entregó a Yoshiyama un millón de dólares a Yoshiyama y al señor Bedoya, ¿verdad? A no ser que él le haya tenido lista esta carta antes, ¿no? Llama la atención la información. Bueno, señala que esa es una acusación bastante grave, ¿no? Incluso él dice que por unos días él está en el extranjero, que sin embargo en el momento que se le requiera va a interrumpir su estadía y va a viajar a Perú inmediatamente para dar explicaciones que sean necesarias, como siempre lo he hecho. Dice, soy el más interesante de mostrar que Barata no me ha entregado una donación. Manifiesto mi propósito de ponerme a disposición del Ministerio Público para esclarecer estos hechos que dañan mi buena reputación y la de mi familia y lamenta esta situación desagradable, pero reitero, me aprecio y adhesión. Señala Jaime Yoshiyama el 27 de febrero, según esta carta, no ha dirigido a Keiko Fujimori de Fuerza Popular.